Un sabor amargo de Tegucigalpa. Bueno, la verdad que sí, no. No solo aquí, sino que en el transcurso del torneo y los partidos anteriores, yo creo que nos quedamos viviendo nosotros mismos. Creo que esta copa tiene que servir para nosotros de aprendizaje, no solo para nosotros los jugadores, sino que para la institución, la directiva, el cuerpo técnico, todos, todos en general. Prácticamente nosotros los jugadores que formamos parte de esto, somos los que jugamos. La verdad que nos quedamos a deber nosotros mismos y le quedamos a deber a nuestra gente. Entonces, creo que esto sirva de aprendizaje para lo que viene, que esto nos sirva para lo que viene en el torneo nacional y la verdad es que ahora toca seguir trabajando, levantar, levantar al grupo anímicamente y pensar en lo que viene porque el fútbol no acaba, sino que hay que pensar lo que viene más adelante. Entonces, ahora redoblar esfuerzos, recuperarnos y pensar en el torneo local.